Así es amigos, muy buenos días en el estado Zulia, amanecemos de fiesta tras lo que fue durante este fin de semana la bajada de nuestra Reina Morena, la Virgen de Chiquinquirá, en este acto que se realizó en el que participaron más de 30.000 feligreses. Es importante destacar que durante todo el día de hoy propios y visitantes van a estar acudiendo para visitar a la Virgen de Chiquinquirá tras su bajada y también se estarán desarrollando varias eucaristías desde las 7 de la mañana y posteriormente a las 3, a las 5 y a las 6 de la mañana. Muchas gracias.